El Espíritu Santo de tu sabiduría para interpretar tu palabra no como palabra humana sino como palabra de Dios que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes Amén Buenos días, buenas tardes y buenas noches sean bienvenidos queridos hermanos a la meditación y al compartir de la palabra de Dios meditamos primera de Reyes capítulo 19 versículo este 19 yo le decía ahorita en el acto penitencial una señora en la parroquia llegó me abrazó terminó matrimonio terminé la celebración del matrimonio y llegó la señora contenta emocionada feliz padrecito padrecito me encantó la humilía me encantó el evangelio me voy a practicar y después de los días el domingo siguiente llegó padrecito yo no entiendo qué pasa cuando usted hablaba en la misa y decía lo que es el matrimonio bueno por ahí están en internet estamos ahorita haciendo los matrimonios ya que estábamos en los cursos prematrimoniales ya leía a la gente lo que quieran casar pues que casan porque después que mañana no lo voy a casar se animó la gente se están casando ahí en internet están los matrimonios ahí se los estoy colocando en las misas para que usted lo vea en las humilías en las prédicas padrecito me emocioné tanto que me fui a practicar lo que usted decía a ser una mujer atenta a ser una mujer servicial lo que decía primera de Pedro tres bueno esa mujer fue contenta pero cuando llegué a mi casa y me encontré con mi marido que es el mismo patán que es el mismo cochino que es el mismo grosero que me recibió voy peleando se me quitaron todas las ganas y no pude hacer nada padrecito pero tenía la intención de ser mejor esposa que es la palabra de Dios cuando a uno le llega el corazón lo emociona y lo anima pero después las cargas pesan Elías ya estaba cansado ya estaba viejo le reclamó a Dios y le dijo bueno y murieron todos los profetas yo soy el último que queda mándame un sustituto mándame a alguien que me ayude le dijo Dios está bien ahí está Eliseo va y lo busca y se fue Elías y le puso el manto a Eliseo y Eliseo le dijo a Elías ya un momentico yo voy primero a comerme los bueyes y ya después lo sigo espéreme fue y lo hizo y siguió a Jesús y siguió a Eliseo Eliseo siguió a Elías lo siguió pero miren algo curioso pasa en la iglesia tenemos gente con un corazón lindo con unos deseos hermosos y bellos de servir al Señor yo sé que detrás de esta cámara hay mucha gente que quiere servir al Señor que tiene la buena intención y el buen deseo de ponerse a servir al Señor que tiene la esperanza de algún día ser lector ser músico ser catequista otros quieren ser curas tiene la pura buena intención por eso decía alguien mi abuela creo que decía de buenas intenciones está lleno el infierno de buenas intenciones está lleno el infierno porque la gente tiene la buena intención pero nunca la lleva a cabo cuántas veces Dios no nos ha llamado a servirlo a mí a veces yo a veces por no ser grosero pero a mí a veces tengo la puntica en la lengua de decirle a la gente y a la gente ay padrecito su mamá debe estar orgullosa de usted porque tuvo un hijo cura su familia debe sentirse contenta con usted porque tiene un hijo sacerdote ay padrecito que bonito predica ay padrecito por fin lo conocí me dan un abrazo y un beso y a mí me provoca preguntarle epa abuela y cuántos nietos suyos se fueron para el seminario epa doña y sus hijos cuál de ellos le mandó para que fuera cura y de sus hijas cuántas cuántas mandó para el convento el otro día hicimos un video familiar estaba el padre Luis estaba el padre Marcos el diácono Alexander estaban las monjas que tenemos en la familia y una chorrera de misioneros que hay también varios misioneros saludos para la familia predicadores ahí están los niños en los canales hay unos canales unos niños unos primos que están predicando también y la gente emocionada ay padre que familia tan linda ay padre que familia tan bella ay padrecito su familia es hermosa mire unos le sirven a Dios de una manera unos cantan otros leen otros son misioneros otros son monjas otros son diáconos oye usted y el padre Luis son sacerdotes y a mí me hagan decirle epa y los suyos qué y su familia qué usted ni catequista es usted ni lee en la iglesia y en su familia no hay ni un monaguillo y en su familia no hay ningún cura qué es lo que está pasando mire yo me emociono ¿saben cuándo? cuando viene la mamá y me dice me emociono cuando viene la mamá embarazada y me dice padre haga una oración a Dios para que este niño que viene en camino sea un sacerdote ay eso a mí me encanta le pongo las manos en la barriga a la doña le despido al señor con todo mi corazón para que ese deseo de la madre se cumpla cuando viene la madre con los niños en los brazos padre pídele a Dios por este niño chiquito para que un día le entregue la vida a Dios y sea cura como usted venga para acá mija que el señor le bendiga que el señor todopoderoso le proteja y le conceda el deseo de tu madre y seas un gran sacerdote que hermoso que bello es que los padres tengan el deseo de que sus hijos sirvan a Dios y estén en la iglesia y vayan detrás de las cosas de Dios el liceo le dijo al papá papá lo único que tengo son unos bueyes y es mi manera de trabajar pues nos los comemos y me voy me voy me voy con el día porque tengo que ser profeta y se fue y dejó al papá y los bueyes se los comió porque si no iba a regresar a trabajar iba a regresar a lo mismo cuánta gente empezaron con frío y terminaron con escalofríos empezaron sirviendo en la iglesia y ya no sirven para un carrizo empezaron cantando leyendo empezaron haciendo muchas cosas y hoy día no hacen nada ni el rosario con todo el respeto cuántos sacerdotes han dejado de servir a la iglesia en el ministerio sacerdotal ahorita hay un problema en España unas monjas eran como 15 16 monjas que están reveladas y uno se autonombró obispo y se fue allá al convento a hacerse de obispo el sincero obispo y uno se autonombró cura y allá también está de padre y la monja revelada y ojalá algún día escuchen estas palabras ¿saben por qué están peleando la monja y el falso obispo y el falso cura? están peleando por quedarse con el convento porque vale una millonada de euros y quieren quedarse con el convento para venderlo perdieron el horizonte perdieron la brújula perdieron el camino les están dando la oportunidad para que se retraten y vuelvan no quieren después que que venga una sanción dura ahí sí ay pobrecita la monja pobrecito el obispo pobrecito le están diciendo retraten se dejen las envergüenzuras hay gente que estando dentro de la iglesia pierde el horizonte pierde la brújula pierde el camino donde va un día en los hechos de los apóstoles no recuerdo la cita pero recuerdo lo que sucedió los primeros capítulos de los hechos de los apóstoles por ahí en el 7 creo que estaban los apóstoles reunidos y llegaron la gente a poner quejas la viuda de nosotros no la están atendiendo solamente a la viuda de los hebreos a la viuda de los griegos no y eso no se hace y dijeron apóstoles ya un momentico un momentico un momentico vamos a escoger siete hombres que se encarguen de las mesas y del dinero nosotros nos vamos a dedicar a la oración y a la predicación de la palabra de Dios esa es mi tarea y los apóstoles se dedicaron a la oración y a la predicación los demás al dinero a todos los demás cuando un sacerdote cuando una monja cuando un obispo cuando un religioso cuando alguien de Dios pierde el horizonte pierde el llamado y se siente desanimado y se decae y anda deprimido y no sabe qué hacer con su vida es que porque perdió su horizonte es porque perdió su GPS es porque perdió la brújula se descarrió se perdió y se salió se apartó y se alejó y eso está muy mal nosotros debemos aprender que si servimos a Dios debemos dejar las cosas por amor a Dios debemos dejar el mundo por amor a Dios usted que cree que es muy bonito que es muy hermoso esto que está pasando ustedes ahorita están viendo la misa y ya la grabé pero en este momento si es la voluntad de Dios me debo encontrar en Roma y después de Roma tengo que ir a los Estados Unidos a predicar y que creen que es muy bonito dejar la parroquia dejar la familia dejar todo y andar como peregrino y andar como misionero aquí en este lugar y mañana agarra un avión y vaya para el otro y predique sin comer sin dormir eso es muy bonito no pero si Dios me llamó a eso o lo que va a pasar ahorita dentro de poco por allá en agosto septiembre que tengo que agarrar mi maleta mi mochila en mi bolso y me tengo que ir a otro país a vivir dos años y a ponerme a estudiar la palabra de Dios me encanta lo que voy a estudiar lo que tengo que hacer pues no mucho pero lo que voy a estudiar la palabra de Dios para mejorar las homilías mejorar las predicaciones que creen que es muy fácil dejar papá mamá dejar familia dejar tierra dejar país dejar todo irme para allá no pero si Dios me llama pero si Dios me invita pues para allá me voy ¿cuál es el problema? Dios te encargará llegar a un país donde la gente no le gusta que le predique bastante llegar a un país donde la gente no le gusta que le hablen mucho de Dios llegar a un país donde le ponen hasta un reloj a uno para que no se exceda de los cinco minutos ¿creen que es facilito? pues no Elías le puso el manto a Eliseo y Eliseo dijo a mí lo que me puede volver a llamar a perturbar son los bueyes agarró los bueyes le dio de comer a la gente le dio a los papás y le dijo me voy y se fue a servir al Señor como profeta tomó la decisión tenemos nosotros en la iglesia muchas personas con ganas de servir con ganas de ayudar con ganas de colaborar siendo monaguillos lectores sacristanes los que recogen la ofrenda los que barren la iglesia los que ayudan al sacerdote tenemos tenemos mucha gente deseosa de servir a Dios pero que no toma la decisión cobarde y miedosa que se escuda diciendo es que tengo que trabajar que se escuda diciendo es que tengo familia que se escuda diciendo es que tengo hijos que se escuda diciendo es que no puedo porque tengo compromiso no para Dios no debe haber excusas lo mínimo que usted puede hacer es el rosario diario y la lectura bíblica y los domingos ir a la misa y ni eso haces ya porque cuando llega la hora del rosario tiene otras cosas que hacer cuando llega la hora de la biblia otras cosas que hacer y cuando llega el domingo la hora de la misa tengo que limpiar la casa tengo que atender los niños no me da tiempo mi niño es tan chiquito hoy tengo que trabajar el pato y la guacharaca bla 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 pero a Dios no le quiere dedicar tiempo Dios necesita profetas Dios necesita trabajadores recuerden como lo dijo Jesús la miez es mucha los obreros pocos no por la miez rueguen al dueño de la miez que envíe trabajadores personas cristianos que quieran trabajar sus campos necesitamos curas necesitamos monas necesitamos religiosos misioneros que quieran servir en la iglesia necesitamos personas que vengan que vengan a trabajar que se acerquen a entregar su vida por el evangelio que se acerquen a entregar su vida por Cristo que se acerquen a servir en la iglesia que se acerquen a predicar que se acerquen a evangelizar a llevar la palabra a llevar el mensaje que van a ser gratificadas dice Jesucristo ustedes que dejaron padre madre familia hogar tierras hijos todos por mi por el evangelio recibirán el ciento por uno con persecuciones y en la otra vida la vida eterna el que le sirve a Dios aquí en la tierra puede ser que se le pague mal aquí en la tierra puede ser que no le paguen lo que tenga que pagarle el que le sirve a Dios tiempo completo en la otra vida tiene el premio más grande la vida eterna pero preferimos servirle a un patrón gritón preferimos servirle a gente que ni nos paga preferimos servirle a gente que nos da migajas preferimos servirle al mundo que nos paga con la manera que él paga con desprecio con odio con recores con resentimiento con malos tratos que paga mal que servirle al mejor patrón al Dios poderoso que nos da la vida que nos regala de todo yo cuando comprendí esto dije me voy para el seminario desde los 16 años me fui a servir a Dios en el seminario duré como 4 o 5 meses trabajándole a una patrona que era evangélica en un restaurante y cuando le servía a la patrona evangélica me decía usted no sabe la mal plata usted no puede servir allá porque usted no se viste bien porque usted es esto porque usted es aquello y empezaba a criticarme mi manera de caminar mi manera de vestir todo me criticaba esa vieja me decía de todo y yo callado y cuando llegaba la hora de pagar que era la hora de pagar eran las 3 de la tarde la hora de pagar y eran las 3 y media y la señora todavía allá sermoneando y regañando a la gente en vez de pagarnos y yo con hambre y con sueño y esa señora no pagaba yo decía ay Dios mío un día me fui sin que me pagaran llegué a mi casa me mandó un mensaje y usted ¿por qué se fue sin pagar? usted ¿por qué se fue sin que le pagaran? tiene que le devolver si yo había llegado a mi casa como una hora yo le escribí págame mañana Dios pues no le voy a pagar no le respondí y cuando llegué al otro día y usted pujo un grosero tenía que esperar yo le dije mire doña aquí el pago eran las 3 usted eran las 4 y media no me había pagado yo tenía sueño me tenía que ir pero a usted no le importa que no le pague diga lo que quiera me fui trabajé y al final me dio lo que me correspondía los patrones de la tierra pagan mal los patrones de la tierra son groseros son déspotas a quienes servimos en la tierra son de la peor manera y se comportan de lo peor entre más tienen más groseros son el único que nos paga de la mejor manera a quien le podemos servir con entusiasmo con alegría se llama Dios y es al que menos le servimos debemos todos asumir el compromiso de ser cristianos y evangelizadores de llevar la palabra de difundir el evangelio de llevar la semilla que creen que es bonito pararse bien temprano a oscuras a grabar una misa que creen que es muy bonito pararse de la cama ir a leer a preparar a escudriñar y después hablar a veces que ni soporto ni aguanto la garganta a veces que el sueño no me deja que tengo que ir de un lado tengo que ir a otro lado llueve, trono me relampaguee la misa tiene que salir y si no llega a salir la misa ahí los tengo en las redes sociales irresponsable porque no saco la misa mire la hora que es uy cura usted se comprometió y no saco la misa nosotros queremos ver la misa y me arrebatan el teléfono de llamada y de mensaje regañándome y sin saber por qué la saco para que no me regañen y porque es mi compromiso hacerlo pero a veces ustedes no entienden cuáles son los los problemas por lo que paso con el internet con la luz con todo para poder subir una misa y que llegue a ustedes editarla arreglarla y que llegue y que la música que el internet no me deja subir porque la música es esto porque la música que ahorita tienen tantos problemas con la música subo los videos me dicen esa no sirve esa música no colóquenle otra música no puedo ya no sé ni a quien colocar a cantar porque todas las canciones las están apropiando los chinos y las están colocando derecho a autor ya no se pueden ni cantar música porque no la dejan subir en el internet y quitan los videos y a pesar de todo ahí está el evangelio ahí está la misa que creen que es lo más bonito no yo tengo un compromiso tengo una responsabilidad porque yo sé que estoy sirviendo a Dios porque yo sé que estoy sirviendo al Señor y si Dios me llamó a servirle mientras que tenga vida mientras que tenga salud lo voy a hacer le guste a algunos a otros no les guste le suene bonito a unos a otros le suene feo dijo una señora ay sí a mí no me gusta como predica usted a mí me gusta como predica el padre fulano porque el padre fulano predica 5 minutos y predica centrado y conciso y usted predica 40 minutos y yo no le entiendo nada chao doña váyese critique lo que quiera hable lo que quiera yo a usted no le estoy sirviendo mi servicio es para Dios y si mi servicio para Dios lo estoy haciendo con amor allá que él se encargue que nosotros podamos recibir la palabra que nosotros podamos recibir el mensaje bendito sea Dios y a veces ni me ayudan a trabajar ustedes tengo una queja contra ustedes ya le voy a decir les pido siempre vamos a los buenos somos más llegó la hora de evangelizar grabo la misa la preparo la colocamos con los problemas que tengamos y les digo a ustedes vamos a compartir la misa si no saben lavar présteme la batea vamos a difundirla por las redes sociales que la gente la escuche el mundo de hoy necesita escuchar la palabra de Dios el mundo de hoy necesita escuchar una misa necesita escuchar un evangelio necesita escuchar una palabra el mundo hoy tan lleno de músicos de cantantes de futbolistas de gente que anda en redes sociales necesita también un cura que le diga la palabra de Dios que le predique el evangelio y llega usted tranquilote ve la misa claro ya se la pasaron ya le llegó a usted y mira la misa y después de la misa tan flojo es que no es capaz ni de compartirla que no es capaz ni de pasarla a la gente que ahí se queda cuántas personas dígame usted cuántos enfermos quisieran escuchar la misa pero porque usted no la comparte no le llega cuántos abuelitos quisieran escuchar la misa pero porque usted no se la comparte entonces no le llega cuántos niños y jóvenes y personas en el mundo quisieran escuchar la misa y allá en su país donde usted vive hoy que es migrante hay emisoras de radio hay emisoras de televisión que le cuesta pagar una emisora y decirle mire necesito que pasen la misa yo les pago que pasen la misa el que va a pasar la misa ese que es el encargado de la radio la descarga del internet y después de descargarla la puede pasar y no hay ningún problema yo le doy permiso y ni siquiera eso se gasta la plata ya en videojuegos se gasta la plata ya en carritos en maquinitas en tonterías que no sirven para nada ponga esa plata a evangelizar por lo menos la predicación no solamente es mía es de usted también el que usted coloque la misa en sus estados el que usted coloque la misa en sus redes sociales el que usted agarre y comparta los enlaces con la gente ayuda a los demás que se acerquen a Dios ayuda a los demás que se acerquen a Cristo te conviertes en un evangelizador digital es lo que ha sido nombrado ahorita Carlos Acuti evangelizador digital ¿qué hacía él? compartía en las redes sociales compartía en diferentes redes sociales la evangelización la palabra de Dios para que llegara a todo el mundo y hoy día nosotros tenemos redes sociales y no la aprovechamos pero la gente vende su cuerpo lo publica comparte videos comparte chistes groseros comparte imágenes comparte de todo pero la misa y las cosas de Dios no las quieren compartir y termino leyéndole la primera lectura libro de los reyes primera de reyes 19-19 por aquel entonces Elías partió luego y se encontró con Eliseo hijo de Zafaj que estaba arando delante de él trabajaban doce yuntas de huelle y él trabajaba con la última yunta el trabajo que estaba haciendo Eliseo era grande ¿saben cuántas yuntas eran? doce y para que tuviera doce yuntas de huelles trabajando el que los empleó era rico tenía mucha tierra antes se haraba con un buey máximo dos o tres pero para tener doce el terrateniente aquel que cuidaba la tierra era rico y Eliseo iba de último le pagaban bien estaba trabajando tenía un buen empleo tenía posibilidades usted que le sirve a Dios o quiere servir a Dios como sacerdote como monja y dice ¿y de qué voy a vivir? ¿y quién me va a pagar? ¿y quién me va a dar algo? miren y abro un paréntesis se lo digo y se lo vuelvo a repetir yo le doy gracias a Dios y le doy gracias al Señor porque soy sacerdote de Venezuela y como sacerdote de Venezuela no recibo no recibo ni del gobierno ni de la diócesis donde trabajo un sueldo no lo recibo y no lo digo porque me haga falta no lo digo porque para reclamar que me lo den no no recibo nada de las personas que pudieran pagarme nada pero eso sí aunque nunca encontré un buen trabajo un buen empleo aunque nunca me he recibido un pago ahorita en España creo que y bueno y ahí vamos a ver creo que en España nos van a dar un sueldito y si nos dan un sueldito yo voy a colocar mi sueldo no se olviden si Dios quiere voy a colocar mi sueldo de España con las ayudas que han llegado para seguir trabajando y ustedes lo van a ver y se lo voy a mostrar mensualmente donde vamos a colocar ese sueldo porque no me ha hecho a mi falta el sueldo que puedan pagarme algo por servir a Dios no ahorita le digo de que vivo y no me ha hecho falta nunca y nunca he recibido nunca he reesperado y como sacerdote de Venezuela he aprendido a vivir en la abundancia y en la escasez cuando hay cuando hay eso sí nunca me ha hecho falta nada nunca me ha hecho falta nada como sacerdote nunca si usted deja el mundo donde está trabajando bien donde tiene un buen sueldo como lo pudo tener Eliseo donde tiene un buen trabajo como lo tenía Eliseo si usted deja las cosas del mundo y de servirle al mundo nunca te vas a morir de hambre nunca vas a dejar de recibir la bendición de Dios nunca siempre he vivido de la divina providencia lo que Dios me regala la gente me lleva una gallina la gente me lleva un pollo la gente me lleva arroz la gente me lleva comida cuando me hace falta algo usted me dice padre que necesita allá se lo mando todo lo que tengo me lo han regalado todo lo que tengo Dios me lo ha bendecido ah padre ayúdame con una celebración ahí le doy algo para la soja ahí le doy algo para la torta ahí le doy algo para las gorditas bendito sea Dios nunca me ha hecho falta nada Eliseo estaba trabajando y del trabajo Dios lo sacó no para hacerlo aguantar hambre no para hacerlo pasar miseria no para hacerlo sufrir y esto lo digo porque hay mucha gente que lo primero que piensa es y cuánto me irán a pagar y si yo soy catequista cuánto me van a pagar y si yo soy monaguillo cuánto me van a pagar y si yo pues venga de para Venezuela que aquí no le pagan nada pues venga de para Venezuela que aquí no hay ningún sueldo para ninguno aquí el que sirve en la iglesia es en libertad aquí el que sirve en la iglesia es porque Dios lo provee Dios le lo regala como la ve usted que tiene lente Eliseo estaba trabajando Elías pasó junto a él y le echó encima su manto entonces Eliseo abandonó los bueyes corrió detrás de Elías y le dijo déjame darle mi beso a mi padre de despedida y te voy a seguir Elías se contestó ve y vuelve porque bien sabes lo que Dios ha hecho contigo ve a despedirte de tu padre y vuelve para acá dijo Eliseo voy a vender mis bueyes voy a dejar todo y te voy a seguir lo mismo que los apóstoles lo hemos dejado todo para seguirte señor que nos toca dinos que nos va a regalar Eliseo dijo voy a dejar todo y me voy a ir detrás de ti miren lo que hizo se fue Eliseo se llevó los dos bueyes de la yunta lo sacrificó asó la carne en la hoguera que hizo con la madera del arado y la partió la repartió a la gente que se la comiera luego se levantó siguió a Elías y se puso a su servicio que hizo Eliseo agarró la yunta de los bueyes la sacrificó se las comieron y eran la yunta de los bueyes tan amadas y tan queridas los que tienen bueyes entienden los bueyes son animales muy nobles y muy queridos por los dueños no son groseros no son salvajes son muy educados son muy obedientes muy nobles y muy trabajadores y los que tienen bueyes normalmente no se comen los bueyes de trabajo dejan que se mueran pero no se los comen no es normal que se los coman porque lo quieren dijo un señor en Mérida por Andaihueye me dijo los queremos como si fueran de la familia padre normalmente no lo utilizan para comer lo utilizan para trabajar y con ellos los tienen hasta que ya se mueran los bueyes y Elías agarró sus bueyes animales nobles los sacrificó las yuntas que es lo que lleva arriba la madera la partió y hizo una comida le dio a la gente le dio a su papá y le dijo Dios me llamó me voy por eso Jesús dice que para seguirlo debemos dejarlo todo debemos dejarlo todo y termino diciéndole si usted quiere servir al señor escúcheme bien joven muchachita si usted quiere servir al señor siendo sacerdote siendo religiosa no tenga miedo de hambre no se va a morir Dios le va a dar comida alimento Dios le va a proveer no le va a dar riqueza fortuna cosas que no sirvan para nada le va a dar lo necesario para vivir y teniendo lo necesario usted va a poder trabajar predicar y evangelizar y le va a dar todas las herramientas todas las herramientas que necesite el mundo al que usted piensa servir le va a dar lo que quiera a cambio de tu salud a cambio de tu vida a cambio de tu tiempo a cambio de tu esclavitud pero Dios da una libertad que nadie la da y esa libertad la experimentó Elías la experimentó Eliseo y siguieron al señor y es la libertad que hoy yo experimento y les puedo decir vale la pena seguir a Dios vale la pena ser cura vale la pena ser sacerdote y vale la pena más en esos lugares donde hay pobreza donde hay miseria donde no hay nada porque de lo que no hay nada de donde hay pobreza donde hay pequeñez Dios levanta profetas para predicar la palabra y para hacer cosas muy grandes espera por ti ojalá si tienes el deseo en tu corazón de servir un día a Dios no lo apagues no le eches agua vete a la iglesia habla con tu párroco habla con tu sacerdote y dile no sé hacer mucho pero aquí estoy necesito un lector necesito un catequista necesito un músico necesito un monaguillo necesito aquí estoy o necesitas un cura señor me voy al seminario necesito una religiosa me voy al convento que la palabra de Dios habite en nuestros corazones amén